Con la llegada de la primavera empiezan a proliferar las pulgas y las garrapatas y las picaduras de estos parásitos pueden causar molestias y enfermedades no solo en nuestras mascotas, sino también en nosotros. Compartimos con todos ustedes un informe. La primavera es la época ideal para la proliferación de pulgas y garrapatas por sus temperaturas, por su humedad. Una garrapata hembra puede llegar a poner hasta 8.000 huevos por año. ¿Dónde se alojan? En tus mascotas, en animales de sangre caliente. Aquí van tips y recomendaciones para evitarlo. Los daños que pueden provocar en nuestras mascotas las pulgas y garrapatas tienen que ver con daños menores y daños mayores. Daños menores nosotros los conocemos a los de la clínica diaria, que pueden ser irritaciones cutáneas, donde vemos que la consulta viene porque el animal se rasca mucho. Después tenemos lesiones que tienen que ver más con el sistema inmunitario y con la reacción que tiene ese sistema inmunitario a las picaduras. Provoca justamente una dermatitis muy pruriginosa, o sea que pica mucho, a tal punto de que el animal se rasca inclusive con los dientes. Las enfermedades más graves causadas por pulgas y garrapatas pueden poner en riesgo la vida de nuestros animales. El animal al tragar la pulga, cuando mastica, puede liberar un parásito que se llama dipridium caninum, que afecta, que es común que los perros se rasquen mucho la cola porque son teñas que liberan estadios que provocan picazón. En el caso de las garrapatas también provocan infecciones severas que pueden incluso matar al animal porque transmiten enfermedades que producen anemia y también situaciones más graves que afectan a órganos parenquimatosos. Con respecto, sí, a la garrapata no conviene nunca arrancarla. Es muy común que la gente haga esto, que venga la veterinaria y me dice yo se la arranqué y en ese lugar muchas veces sale un quiste. ¿Por qué? Porque al tirar de la garrapata dejamos el aparato succionador enganchado debajo de la piel y eso va a producir una respuesta del animal que va a ser un grano o un quiste o se puede infectar. Lo que debe hacer es embeberla en alguna sustancia. Se puede utilizar aceite vegetal, se puede utilizar vaselina, se puede utilizar alcohol. Con esos productos embebemos la garrapata, la dejamos adaptar unos 5 minutos o un poco más y una vez que se suelta, porque se suelta prácticamente sola, ahí la podemos retirar. Las garrapatas transmiten varias enfermedades a los seres humanos. En nuestra región no hay garrapatas de las denominadas vectores. Las enfermedades que más afectan a los seres humanos son la enfermedad de Lyme o la fiebre de las rocayosas. Estas son transmitidas por pulgas y garrapatas que no se encuentran en el hemisferio sur. Por eso, las personas que contraen dichas enfermedades lo hacen mientras se encuentran en destinos del hemisferio norte. A los días de haber tenido la picadura, son cuadros de fiebre muy alta, con algunas adenopatías, es decir, ganglios, principalmente cervicales, muchos dolores musculares y articulares. Y después, con el tiempo, pueden ser que espontáneamente cedan, porque son enfermedades que evolucionan por etapas. Entonces, en etapas posteriores, sobre todo la enfermedad de Lyme, que es la que mayores trastornos produce, produce afectación del sistema nervioso central. A pesar de que estas enfermedades no sean habituales en nuestra región, las picaduras de las pulgas o las garrapatas pueden generar infecciones. Este es el motivo más habitual de las consultas médicas que se realizan en toda la zona. Nosotros, en la piel, tenemos una microbiota bacteriana, es decir, tenemos la piel cubierta de gérmenes que son parte de nuestros mecanismos de defensa. Cuando la garrapata irrumpe, rompe esta barrera de defensa, entonces los gérmenes que están sobre la superficie avanzan e ingresan a las capas más profundas de la piel, generando allí infecciones locales que se llaman celulitis. Producen enrojecimiento, aumento de la temperatura local, uno nota la piel muy roja, la piel se ve muy tensa y esas son las infecciones de las capas profundas de la piel, que es lo que más frecuentemente vemos. También es muy frecuente, sobre todo en niños que están en contacto más estrecho con las mascotas, que las garrapatas ingresen al oído externo. Son chicos que empiezan con dolores intensos de oído, pueden tener o no fiebre, pero sobre todo muchos dolores de oído y cuando consultan al otorrino se ve que lo que tienen adentro es una garrapata.